Quebrantado Y de nuevo nace Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado Al más alto lugar Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria en lo alto Tu eres digno Exalto Oh, gloria en lo alto Oh, gloria en lo alto Digno Digno Solo tu eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en lo alto Gracias.